Yo estoy a favor de la venta de órganos. Recomiendo a su distinguida audiencia que vean un paper, un trabajo, un ensayo del premio Nobel en Economía Gary Becker donde explican la importancia del derecho, lo cual no quiere decir que se obligue a la gente a vender sus órganos, pero el derecho a hacer con el propio cuerpo lo que a uno le parezca puede estar equivocado o no, pero también señalan estos autores que debido a la venta de órganos se está mostrando un interés y un precio que va a atraer a la medicina en el futuro a tener órganos sintéticos sin necesidad de vender órganos. Ahora, en ese contexto yo agrego que me parece increíble que hay muchos que son partidarios del homicidio en el seno materno, léase el aborto y están en contra de la venta de órganos. Me parece que tienen una incoherencia fenomenal. Sí, y usted está en contra de cualquiera de las dos, para ponerlo en términos concretos, tanto del aborto como de la venta de órganos. No, yo estoy a favor de la venta de órganos, completamente en contra del homicidio en el seno materno.